Cómo se conocieron, que fue amor a primera vista, que cuando se conocieron se pelearon, que vos le ganaste la carrera. ¿Te acordás que fue lo primero que te dijo? ¿Sí? Y nunca lo olvidé. Ay, esta es la mejor Navidad que puse en mi vida. ¿Cómo no me avisaron que estabas acá? Abuelo, ¿vos sabías que mamá estaba viva? Todos lo sabíamos, mi amor. Mamá salió de la cárcel. ¿Viste qué linda sorpresa que nos trajo Navidad? Hay que festejarlo. Sí, por supuesto que hay que festejarlo, pero mañana. Ahora Florencia va a estar con Catalina y van a dormir juntas. Mi hija y su madre van a descansar y no quiero que nada ni nadie los moleste. Me parece que vos te querés ganar el premio a la más tonta, ¿eh? Y te lo vas a ganar. A ver si entendí bien. Vos metiste a la mujer de Bautista en su casa. La vestiste de Papá Noel. Decime, ¿qué te inspira para hacer todo eso? A ver, ¿vos te querés una santa? ¿Qué te pasa? Es que yo la quiero, la nena Rosa. Yo quiero que estés con su mamá. No sé, a mí Catalina me llevó al corazón. Ahí está. Beso. Beso. Yo pensé más en ella que en mí hoy. Porque lo mío con Bautista es imposible. ¿Por qué decís eso? Porque no voy a separar una familia, Rosa. ¿Por qué? Ay, hermanita, hermanita, no aguantabas más. Contame todo lo que pasó anoche. Llegate toda esta porquería de mi cuarto. Ay, no me digas que se pelearon. ¿Sabés qué hizo? Insultó la memoria de Juan Patricio. Dijo que era un cobarde. Lo bien que hizo. Mirá, que Juan Patricio se haya suicidado por mi culpa no significa que fuera un cobarde. ¿Vos te sentís culpable con todas las cosas que te hizo? Que quiera olvidarme no significa que me perdone. Así nunca vas a ser feliz. ¿Sabés qué pasa, hermanito? Aplico conmigo la misma vara que aplico con los demás. Querida hermana, estás equivocada. Con vos y con los demás. Buen día. Qué sorpresa. ¿Cómo está la cumpleañera? Bien. Si me vine a hablar sobre lo de Papá Noel... No, no, no. Ya sé perfectamente bien quién es. ¿Por qué la ayudaste? Porque Florencia vino acá un día a traernos una carta para nosotros que nos había mandado mi mamá. Y bueno, yo sé todo lo que Cata la quiere, entonces... Sí. Esa criatura la quiere porque ni se imagina quién es su madre. Pero yo no vine a hablar de esa mujer. En realidad vine a hacerte un regalo. No, 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 yo no quiero nada. Está bien, gracias. No. No lo rechaces, te aseguro que te va a gustar. Es el mejor regalo que me podría haber dado, gracias. Yo lo sabía. ¡Gracias, chicas, chicas, chicas! Damas y caballeros, tengo el placer de presentar el evento más espectacular del año. ¿Lo merecemos o no lo merecemos? ¡Sí! ¡A fuerte! ¡Sí! Damas y caballeros, con ustedes, Gladys. ¡Bravo! 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 Debravo! ¡Noel! ¡Mi amor mi vida, es mi hija es el cumpleaños! ¡Vamos chica! Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Moreno, que lo cumpla feliz. ¿Consuelo? ¿Consuelo? ¡Epa, qué carita! ¿Qué haces acá? Ni te pregunto quién es porque me lo imagino. ¿A qué viniste? A darte una orden. Ah, mira que bien, ¿eh? Mira, como tenés muy buenos contactos con la curia, quiero que me hagas un nexo con un tal Amadeo Murúa. Tengo que conseguir contacto con él. ¿Y quién es? No, no es algo que te incumba. ¡Ah! Esto está buenísimo. No, no, aquí deja. ¡Sóltame! ¿Qué? Pero tenés siempre la cara de amargada, cara de velorio y hoy tenés una sonrisa de oreja a oreja. Decime, por favor, ¿qué pasó? Te lo pido, eh, por favor. Si no, mirá que hago corto mano, corto fierro. ¡No! ¡No se te ocurra! ¡No! Decime, decime, por favor. No me da vergüenza. Por favor, mirá que hoy tengo la Navidad más triste de mi vida. Pero a mí me pareció que estabas bien con Pilar. Y las apariencias engañan, viste. Hasta la altura del partido esto ya no tiene arreglo. ¿Te vas a separar? No, hasta que no se haga la adopción de Domingo. ¿Domingo? Domingo, sí. El chiquito este del orfanato que Pilar quiere mucho. ¿Vana? ¿Lorenza? ¿Te quiere ver? ¿Cuándo no? Siempre interrumpiendo. Ay, ay, me voy antes de que se enoje. ¡Chau! ¡Gracias! Cuando te conocí no eras tan generoso. Estabas más preocupado entre par que en ser padre. ¡Y te hacemos coquillitas! ¡Pero no se lo tenías! Pero era que no tenías. Tía, me parece que tendrás que haber tenido más hijos. ¿No? Mirá cómo cambia Rodrigo cuando juega con otro chico. Porque para abuela sos muy joven todavía. Bueno, al paso que viene Rodrigo me parece que me va a hacer abuela qué sé yo cuándo. Ayer nadie nos presentó. Yo soy Maggie, la prima de Rodrigo. Yo pensé que era la novia. Ay, Dominguito, ¿cómo se te ocurre? ¿Por qué? ¿Qué tendría de malo? ¿Por qué se tuvo que ir de nuevo? ¿Por qué me tuvo que dejar? Mi amor, mamita no va a poder estar todo el tiempo con vos. ¿Pero hasta cuándo va a ser así? No lo sé. No lo sé, pero te juro que voy a hacer lo imposible para que mamá esté con vos todas las veces que quieras. Pero esta vez no me vas a mentir. No, mi amor. No, no te juro que no, que... Vos sabés que yo sí no sé cómo pedirte perdón, te juro. Ya sé, papá. Si vos me mentiste era porque no te animabas a decirme la verdad. Yo sé todo lo que sufriste. Me daba tanta pena verte así. Me daba tanta pena verte así. Pero... Yo sabía que mamá estaba viva. Aguante la chica del pabellón 4. Aguante la Navidad. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Vas a hacer con ella lo mismo que hiciste conmigo?